Pérez Celedón es una zona donde se producen muchos productos agrícolas, lácteos entre otros, pero siempre cuando llega la hora de comercializarlos se convierte en un problema para los productores. Pero una solución a este tema podría estar en las propias comunidades. Y es sencillamente el hecho de que los productores entiendan que no basta con producir la tierra, sino que también deben buscar formas de comercialización y que inclusive a nivel local existen, que existen, podemos decir, nichos de mercado, hay demanda insatisfecha, hay mucha gente que podría comprar sus productos en la misma comunidad sin necesidad de tener que ir al centro de San Isidro a comprar sus productos y esto ya podría generar una dinámica económica en la comunidad muy interesante. Según este funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, todo es un asunto de cultura, un tema de valorizar lo propio, de ver para la comunidad antes de ver hacia afuera, un asunto de cambio de mentalidad que podría favorecer a todas las partes, productores y consumidores. Es un reto de todos, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer a nivel de cultura. No solamente basta con que nosotros como Ministerio de Agricultura estemos asesorando a los productores y productoras para que produzcan y en este caso acompañándoles, por ejemplo, para que comercialicen de formas como se está haciendo acá en Chimirón, en el mercado solidario. También es muy importante hacer un trabajo con los consumidores. La población también debe comprender que deberíamos valorar, deberíamos privilegiar el comprar los productos a los productores de nuestra comunidad, de nuestra región. Y entonces también como institución estamos buscando formas, a ver cómo también podemos llegarle al consumidor de tal forma que juntos toda la población valoremos mucho. Y es que en la zona rural se lucha cada día por sacar mejores productos, pero muchas veces esa comercialización final es la piedra en el zapato. El esfuerzo que se hace a nivel de la zona rural produciendo, pero que el resto de los consumidores que somos de la misma región valoremos eso y privilegimos la compra a los productores de la zona, en vez de seguir los mecanismos tradicionales donde sabemos que hay intereses económicos grandes, de que hay ya cadenas establecidas donde hay gente con poder económico haciendo un gran negocio, mientras nuestros productores que están produciendo la tierra generalmente se ven afectados porque no encuentran un mercado seguro donde vender sus productos. Para el MAC los consumidores pueden tener réditos muy positivos si compran los productos en sus propios sectores. Y sobre todo el consumidor se vería beneficiado al comprar productos frescos y donde cada vez hay mayores esfuerzos de garantizar inocuidad y diferenciación de productos. En la zona hay gente produciendo orgánicamente, por ejemplo, los consumidores tenemos que aprender a valorar eso y a pagar el precio justo por esos productos. Un esfuerzo en conjunto entre productores y consumidores podría ser un gran beneficio para todos en nuestro cantón. ¡Gracias!